Por el campo voy al amanecer Cuando el sol despierta y desplandece Y su tibio calor me despierta El anhelo de una vida limpia y sana Churpe la montaña caminante Luchas con valor a cada instante Porque el sol que funde el calor Te dará su fuerza y valor Caminemos siempre adelante Luchas por vivir y no te cantes Porque el sol que funde el valor Te dará su fuerza caminante Canterra ¡Cervino! ¡Cervino! ¡Dulce! Dulce y Cervino habían muerto. Habían sido atacados por lobos hambrientos. La delicada actuación de Dulce y su rizado cabello blanco no volverían a acompañar al grupo. Y a pesar de su insaciable apetito y constante pelear, Cervino siempre había ofrecido una buena actuación. El golpe fue terrible. Habían perdido a dos entrañables compañeros, a dos integrantes insustituibles del grupo. Sin embargo, debían seguir adelante. El intenso frío de las montañas cubiertas de nieve estaba afectando gravemente a Corazón Alegre. Era necesario que abandonaran la montaña para llevarlo sin tardanza a un médico. El grupo no podía permitirse la pérdida de otro compañero. Capítulo 21 El inicio de una vida ¡Oh, no! Creo que nos hemos perdido. Toma un poco, Corazón Alegre. Esto te ayudará. Está muy débil debido a la fiebre. Tenemos que encontrar una aldea pronto. ¡Oh, no! Las huellas de una persona Y son recientes, acaba de pasar Ven, acércate un poco más Vamos ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Espera, no te vayas! ¡Ay! ¿Puedes decirme por dónde es el camino a la aldea? Es que nos perdimos ¿Qué pretendes gritando en esa forma? ¡Espantaste al conejo! ¿Eh? ¡Qué disgustada estoy! ¡Qué pérdida de tiempo! Después de haber hecho tantas cosas ¿Y cuándo estaba a punto de atrapar al conejo? Lo siento, pero tenemos un enfermo Y debemos llevarlo al médico cuanto antes ¿Enfermo? ¿Quién está enfermo? ¿Un bebé? No, no precisamente Un adulto Y bastante respetable, por cierto Es Corazón Alegre Mi mejor amigo ¡Es un mico! ¡Un mico! ¡Ay! ¡Nunca había visto uno! ¡Ven por aquí! El nombre de la niña era Cecil Y con Cecil como guía Remy y el grupo se dirigieron a la aldea A ver, adivina ¿De quién crees que es la casa que se encuentra a la entrada de esa aldea? No creo poder adivinarlo Es mi primera visita a esta aldea No hay por qué ocultarlo Es mi casa Vaya que te parece Pequeña, gracias Pero ya que estamos aquí Podemos continuar nuestro camino solos Hasta luego Y muchas gracias otra vez Adiós ¡Oigan! ¡Esperen! En la aldea no hay veterinario Ni siquiera hay un médico de planta Señor Vitalis Ese sí es un problema ¿Conoces alguna aldea cercana que tenga médico? Aun cuando partan ahora Oscurecerá cuando lleguen a la montaña Señor Espera, Remy Pequeña, ¿podrías decirme si hay por aquí algún almacén que venda vino? Esta aldea es tan pequeña que no existe almacén que venda vino Señor ¿Qué piensas hacer con el vino? Pues calentarlo y dárselo al corazón alegre Es mejor para recuperar la salud porque actúa rápido ¿De veras? Entonces vengan a mi casa Por lo menos nosotros tenemos vino ¿Cómo lo sientes corazón alegre? Calienta tu cuerpo, ¿no es así? ¿Qué? ¿Quieres otro trago? Es increíble Ese mundo es un bebedor igual que mi padre ¿No es verdad? Pero, ¿qué dices niña? Aquella era una familia alegre y unida No solo proporcionaron el vino para corazón alegre También prepararon una sopa caliente para todos Sus corazones, deprimidos por la tristeza de perder a sus compañeros Se sintieron reconfortados Una vaca Emi, ¿te gustan las vacas? Ajá, claro Emi, por acá Es mi vaca, se llama Joseph ¿Joset? ¿Cómo te sientes, Joseph? Joseph pronto va a tener una cría ¿Es cierto eso? Ajá, ajá ¿Me permites acariciarla? Claro que sí Gracias Se parece mucho a Rosette La vaca que yo tenía ¿Se llamaba Rosette? ¡Qué bonito nombre! Ajá Me gustaría saber dónde está Remy recordó en aquellos momentos Cuando le fue arrancada su querida vaca Rosette ¡Rosette! ¡Rosette! ¡Ajá! 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 ¡Rosé! ¡Rosé! ¿En serio? No te preocupes. Es posible que una buena familia esté cuidando de ella. Ya sé, se me ocurre una idea. Cuando Josette tenga su cría, la llamaremos Josette. ¿Aceptarías que así fuera? ¿De veras? Claro, no habrá problema. Ya verás. Me gustará mucho. ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma! ¡Mira! ¡Ya verás! ¿Aquí me voy a dejar? ¡Toma! 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 Sí, se están divirtiendo. Y se divierten bastante. En cierto aspecto, ella es muy parecida a mí. Pero por sus travesuras, es muy similar a su madre. Son encantadores. ¡Querido! Es mi esposa quien me llama. ¡Ven aquí un momento, por favor! ¡Josette! ¡No hay forma extraña! ¡Ven! 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 ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que le pasa a Josette? Su temperatura es alta y sufre de confusiones. ¿A qué es lo que le pasa a Jesús? ¡Toma! 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 Eres tú, Capi. Cuidarás de corazón alegre. Confiaré en ti. La enfermedad de Josette ocasionó que los padres de Cecil se intranquilizaran, ya que en la aldea no había veterinario, menos aún un médico de planta. En una granja la vaca es ante todo el animal más valioso. De perder la vaca, los ocupantes de la granja se verían en la más extrema pobreza. Y pocos sabían más de pobrezas que el mismo Reni, quien las había sufrido desde muy pequeño. Josette, ¿dónde te duele? Pronto vas a tener una cría. Sé fuerte, Josette. Por tu cría no cedas ante la enfermedad. Está sufriendo. Josette está sufriendo mucho. Hace un año en la aldea, la vaca de Josette también estuvo así. Un día antes de que naciera su cría, empezó a sufrir con temperatura muy alta y después siguieron las convulsiones. Según recuerdo, en aquella ocasión había un buen veterinario en la aldea que la examinó. Pero su enfermedad era desconocida y el veterinario no pudo hacer absolutamente nada. Finalmente la vaca murió, junto con su cría que estaba a punto de nacer. Yo no quiero que se muera, no quiero. Cecil, por favor, ya no llores. No te desesperes. Es la verdad, no podemos evitarlo. Cecil, deja de llorar y ven acá. La vaca de Josette murió. No te limites a comparecerte, porque la nuestra aún no ha muerto. ¿Acaso no lo entiendes, Cecil? Y aun cuando muriera, Josette aún es parte de nuestra familia. Y hasta entonces, debemos cuidar bien de ella. Siempre. mamá... mamá... Remy ¿Acaso piensas salir con este clima? Sí Iré a las montañas a buscar unas hierbas medicinales Las hierbas que yo siempre solía darle a Rosette cuando se enfermaba ¿Quieres decir que esas hierbas podrán curar a Rosette? No podría asegurarlo, pero ya que no pude hacer nada por ser vino y por dulce Ahora deseo, podría hacer algo por Dios, señor Vitales Es que quiero hacer algo, algo que pueda ayudar a salvar a Dios, señor Yo estaba dormido frente a la bogata cuando se enfermó y no murieron Espera, Capi Deja que vaya solo, Capi Deja que vaya solo Ese niño tiene un gran corazón Es demasiado sensible Nunca pensé que sufriría tanto por la muerte de Dulce y Cervino Dejémoslo que vaya solo Y si eso ayuda a cicatrizar su herida Que se hagan las cosas justamente como él lo desea ¿Entiendes, Capi? Reni ignoraba si la hierba funcionaría o no Tampoco sabía si la hierba que cortaba en Chabanó Se localizaba también en esta montaña Pero la esperanza muere al último En cierta forma, el encontrar la hierba y salvar la vida de Josette Le representaba cierto consuelo Ante la irreparable pérdida de Dulce y Cervino No tiene caso Era angustioso para él no poder localizar la hierba Sus manos estaban entumecidas por la nieve Y sus piernas a punto de congelarse Después de un rato, la nieve dejó de caer Y el sol del atardecer brillaba rojizo por las montañas Un rato, la y Un rato, la ¡Dúlce! ¡Ser vino! ¡No se vayan! Parecía increíble, pero la hierba que Remy buscaba estaba ante sus ojos, abriéndose paso a través de la nieve y recibiendo los rayos del sol. Aquí estoy. ¡Remy! ¡Remy! Aquí está la hierba de la que les hablé. ¡Oh! ¡Oh, Remy! Tal vez la hierba medicinal y el esfuerzo desesperado de Remy ...lograran un milagro. Cerca de la medianoche... ...cesaron las convulsiones de Josette... ...y la fiebre cedió. Y al clarear el día... ...algo más impresionante sucedió. ¡Demmy! 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 ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Pero qué es lo que pasa? ¡Josette! ¡Josette ya va a tener su cría pronto! Una nueva vida se iniciaba. El nombre de la cría ya ha sido decidido. ¡Josette será su nombre! ¡Demmy y yo lo decidimos! ¡Josette! ¡No admitimos otro nombre! Remi estaba emocionado. Remi estaba emocionado. Remi estaba emocionado por presenciar el inicio de una nueva vida. Ese sentimiento le llenaba el corazón de alegría. y le mostraba que la vida es algo maravilloso y que la muerte es parte de la vida misma. Sin embargo, mientras hay vida, es necesario luchar y seguir siempre adelante. ¡Demmy y yo lo decidimos! ¡Demmy y yo lo decidimos! ¡Demmy y yo lo decidimos! por los campos, todo es muy hermoso, si lo sabes ver, siempre con mis amigos, nunca me encuentro solo, y algo en el horizonte voy a buscar, nada no se tendrá en el camino, aunque hay problemas, tal vez tengas que afrontar, siempre esperas a ir, si caminas o vas y piensas que la vida, todo te dará, me pedirá, si es que digo la verdad, casi un caminar, un truck por el camino, un truck por el camino, un truck por el camino, un Gracias.